Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Manifestante bloquearon varias vías del departamento de Arauca. La carretera más afectada es Arauquita-Arauca. Con obras de teatro se conmemoró el Día Mundial de la Trata de Persona. Estudiantes del Colegio Santa Teresita fueron los anfitriones. Empresa contratista de Enelar quería suspenderle la energía comerciante que está al día. Exija Enelar explicaciones. Cuatro candidatos a la gobernación de Arauca se escribieron. Solo faltan las modificaciones de las listas de los partidos políticos. Partido Liberal Colombiano respalda a Ley Sombotía, a la alcaldía del municipio de Saravena, que se escribió por el partido Alianza Verde. Se realizó Comité de Seguimiento Electoral por el cierre de inscripciones. Hasta el 4 de agosto hay plazo para las modificaciones de las listas. Cinco proyectos fueron aprobados por la Asamblea Departamental de Arauca. Hoy clasuraron el segundo periodo de sesiones ordinarias. Y varias vías del departamento de Arauca permanecen bloqueadas por manifestantes. El eje vial que más bloqueos presenta es Arauca-Arauquita. Varios fueron los bloqueos de las vías del departamento de Arauca que se presentaron durante el día de hoy. También rechazaron la tala y discriminada de árboles que utilizan los manifestantes para bloquear los diferentes ejes viales. En horas de la mañana de este 30 de julio teníamos una movilización que se presentó en el sector de la Antioqueña. Estaban impidiendo allí el paso de los vehículos de las empresas petroleras. Teníamos otro bloqueo en el sector de la Osa, cerca a Caño Verde. Y un bloqueo que se generó también el día de ayer en el sector kilómetros adelante de la Pesquera. Después de presentada la situación con la fuerza pública frente a los pozos que se incendiaron. Me acaban de informar que ahí paso a un carril por el sector de la Osa y la Pesquera. O sea, entre Arauca y Arauquita pues que esto generaría el restablecimiento de la movilidad de manera temporal y de manera restringida. Pero lo importante es que haya movilidad en el departamento de Arauca, especialmente entre los municipios de Arauca y Arauquita. Los otros municipios no tienen dificultad en términos de movilidad. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que el gobierno departamental se ofreció de mediador ante las empresas petroleras y los manifestantes. El gobernador ha sido una persona que desde el comienzo de su mandato ha sido un garante de los diálogos y ha mantenido esa voluntad para preservar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en el departamento. Frente a esta situación que se ha presentado ya por más de dos meses entre las empresas petroleras, entre Ecopetrol y CERIT, frente a unos temas laborales con sus trabajadores que ha generado varias situaciones de orden público del departamento y la última sucedió el día jueves anterior cuando impidieron la reparación de un tubo, un tramo de los leoductos en el sector de Arauquita, en vereda Las Acacias Y pues terminó el fin de semana con una situación, una conflagración en cuatro pozos petroleros, perdón, en cuatro piscinas que estaban llenas de crudo, con más de 2.600 barriles de crudo, el cierre de la vía y esto pues manifiesta en las comunidades que se ha generado a raíz de la negativa de las compañías, de las empresas petroleras a sentarse a dialogar frente al tema salarial. Según el funcionario, el gobernador de Arauca le ha insistido al gobierno nacional para que se realice una mesa de trabajo. El gobernador le ha insistido al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la ANH y a todas las entidades que revisen la situación y entiendan que el orden público del departamento de Arauca no puede determinarse por una relación laboral o por una situación de operación de empresas petroleras del departamento. Cualquier situación como esta termina en un problema de orden público para el departamento que no solo va a afectar a las empresas petroleras, sino que va a afectar a toda la comunidad. Por eso ha reiterado en múltiples oportunidades el gobernador ante el Ministerio del Interior la necesidad de que se sienten y que el ministerio sea el garante entre estas empresas, CENIT y Ecopetrol, y los trabajadores, y no solamente los trabajadores, sino las comunidades que están alrededor de donde operan estas empresas. Ahora falta esperar que responden los ministerios involucrados sobre el oficio que ha enviado el primer mandatario de los araucanos. Y con obras de teatro se conmemoró el Día Mundial de la Trata de Personas. El Colegio Santa Teresita presentó dos obras de teatro en varios sitios de la ciudad. En el Día Mundial de la Trata de Personas, el Colegio Nacional Santa Teresita de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento Arauca, realizaron dos obras de teatro en el municipio capital. En el día de hoy nos encontramos haciendo una campaña de sensibilización contra la trata de personas. Esto con el motivo de que en nuestros tiempos hemos encontrado grandes casos de trata, sobre todo en nuestro municipio. Entonces, a raíz de toda esta migración que ha salido, uno encuentra que a las chicas están siendo explotadas sexualmente. Entonces, queremos que si alguien conoce de algún caso, pues que lo denuncie. Para la docente del Colegio Santa Teresita, las dos obras de teatro que presentaron en diferentes sitios de la ciudad, es la realidad que se vive en este departamento fronterizo. Las obras de teatro están representando la realidad que se vive en este tema en la actualidad. Puesto que uno a veces es ajeno al tema y no lo quiere como, pues digamos, entender o conocer. Hoy nosotros con nuestras obras queremos que la población araucana, pues como que sienta esa necesidad de, digamos, denunciar. El Colegio Santa Teresita presentó dos obras de teatro, con una de un viaje a Europa, que al final fueron engañadas. Pues el mensaje es que no se dejen llevar por cosas bonitas, digámoslo así. Nosotros vemos que nos pintan elegancia, nos pintan que van a trabajar, que van a ganar muy bien, y resulta al final que son prostituidas. Entonces el mensaje es que no se dejen llevar por cosas fáciles. De todas maneras, todos sabemos que el dinero, pues fácil, no se gana así tan fácilmente. Las obras de teatro se presentaron en el Puente Internacional José Antonio Páez, en la Plaza de Mercado y en el Parque Principal del Municipio de Arauca. Nosotros estamos presentando hoy dos. Una es amor infernal, que fue la que acabamos de ver. Pudíamos evidenciar que la chica es entusiasmada con un matrimonio que le pintan llevarla a Europa y resulta que allí era para llevarla a ser explotada sexualmente. La que estamos viendo ahorita aquí a continuación es el amor final. Entonces también es de amor, también es de buscar un mejor modelo de vida y al final pues se encuentran con la muerte. Las obras de teatro solo envían un mensaje para que las personas no se dejen engañar por trabajos fáciles en otros países. Y comerciante del municipio de Arauca denunció que la empresa contratista Erelar quería suspenderle la energía con el recibo cancelado. Exige explicaciones a la empresa. Con la factura al día del servicio de energía, la empresa contratista quería suspenderle este servicio a un comerciante del municipio de Arauca. El comerciante no presenta mora en el pago. Pienso que no sé si será solo a mí o yo creo que a todos los araucanos, a todos los empresarios. Resulta que mi factura estaba, como aquí lo dice, estaba para pagarse el viernes. El viernes estaba para pagarlo. Y el lunes llegaron los señores de Enelar a cortarme el servicio de energía. Entonces yo le decía al señor, bueno, pero ¿por qué vienen a cortar la energía? Dijo, no, porque usted tiene una orden de corte. Yo no sé cuál es el negocio, cuál es el problema que tenga Enelar con la otra empresa, pero me parece injusto que una factura que no tiene ni siquiera o pago inmediato, sino pago oportuno, vengan a suspenderme el servicio abusivamente, porque eso es un abuso por parte de Enelar. Y usted, señora gerente de Enelar, por favor, tenga más conciencia frente a esto, porque si lo hacen conmigo, que es un empresario, ¿cómo harán con el pobre ciudadano o con el pobre empresario que no tiene para pagar en el momento? Entonces hago una denuncia pública para que se revise la parte jurídica, en la parte de cobranza de Enelar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están generando cortes de energía cuando la factura no lleva ni dos días de haberse generado el pago oportuno? El comerciante se acercó a la empresa contratista para que le aclararan por qué le iban a suspender el servicio de energía y esto fue lo que le respondieron. Estuve en la empresa que hace los cortes, entonces ellos me manifestaron que ellos solo se supeditan a lo que la empresa de energía les empase el reporte de cortes. Entonces voy a dirigir un oficio a la señora gerente Enelar, porque por cierto también cabe la responsabilidad de la empresa de energía por qué tienen que facturar ellos aquí un alumbrado público. No debe estar facturado ese alumbrado público porque se sobreentiende que hay una resolución que tiene suspendido el pago del alumbrado público. Entonces me cobraron o lo pagué completo, no debe estar ahí, voy a hacer la reclamación pertinente porque me parece un abuso por parte de la empresa que estén haciendo cortes de energía apresuradamente sin revisar que es un pago oportuno más no inmediato. Alex Devia, comerciante del municipio de Arauca, señaló que su establecimiento comercial se encuentra al día con la empresa de energía de Arauca Enelar. Sí, a fortuna, mire, es que más, cuando estaba allá al frente, que estuve en una situación muy difícil, que la tuvimos todos los empresarios, se duró casi como un año con Enelar al baile del trote de pago esta factura, no puedo pagar esta, pago esta factura, no, y ni siquiera me la cortaron. Y ahorita no sé cuál es el negocio o cuál es el error que está cometiendo la empresa, o los abusos, porque ayer venían los señores de la empresa contratista, de por cierto, toda esta acera buscando los negocios y las casas para suspenderles el servicio. Entonces, gracias a este medio, para que por favor se investigue y se hagan las respectivas revisiones de la parte contable jurídica o la parte de cortes, a ver qué es lo que estamos haciendo y qué se puede solucionar, porque en la situación que estamos, los empresarios bien apresurados, me tocó sacar plata de donde no la tenía para pagar un servicio que, por cierto, es costoso. También el comerciante denunció el cobro en el recibo de energía de una contribución. Me están cobrando una contribución, porque ahora Enelar se da la osadía de decir que si yo me supero el valor de un tope de consumo, entonces tengo que pagarle una contribución y aparte de eso tengo que pagar un servicio de energía, un servicio pésimo, donde definitivamente Enelar lo único que le queda es convertirse en una empresa de economía mixta o que venga Batri a vendernos energía a los araucanos, porque no pueden seguir pasando estos abusos por parte de la empresa de energía eléctrica que es de los araucanos, y es un abuso hacia los araucanos, que es lo distinto. El comerciante espera una respuesta por parte de la empresa de energía de Arauca Enelar por qué le iban a suspender el servicio de energía si no tiene ningún recibo vencido. Y vamos a una breve pausa comercial en Minutos Más Información, aquí en su noticiero La Lupa Araujana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y cuatro candidatos se inscribieron a la gobernación de Arauca. El delegado de la Registraduría Nacional entregó el balance de las respectivas inscripciones. Los delegados del Registrador Nacional entregaron un balance sobre las inscripciones de los diferentes candidatos a las corporaciones públicas para las próximas elecciones regionales. De acuerdo a nuestro cierre de inscripción ya de candidatos, se finalizó con éxito el 27 de julio, el cual fueron dos días ardos, duros. De verdad que un apoyo, un agradecimiento muy grande a nuestros registradores, a nuestros registradores especiales, a nuestros funcionarios, tanto de la delegación como de las registradurías municipales. La pusieron toda y este proceso salió adelante. Ahorita ya nos encontramos desde el día 29 hasta el 2 de agosto en modificación de listas. Entonces ya estamos en el proceso de modificación. Estamos esperando que lleguen las respectivas avales con las modificaciones y comprometidos a seguir este gran proceso que es por no aceptación, renuncia. El delegado del registrador en Arauca, Héctor López, aseguró que a la gobernación de Arauca se escribieron cuatro candidatos. ¿Cuántos candidatos a la gobernación se escribieron? Cuatro candidatos a la gobernación se escribieron. ¿A la alcaldía, a los municipios? Inscripciones a la asamblea se escribieron 11 listas. Igualmente a la Junta de Administradores Locales se escribieron 48. Y en listas para consejos municipales hubo un incremento bastante en todos los municipios. Y estamos ahorita ya en la convalidación y viendo qué listas se nos van a presentar modificaciones. De otro lado, luego del cierre de las inscripciones de los diferentes candidatos, se realizó un comité de seguimiento electoral. Después de esta inscripción, estamos ya mostrando a las diferentes autoridades quiénes se inscribieron a este certamen electoral. y estamos esperando ya una vez que pase la etapa de modificación de quiénes candidatos quedan en estas listas y darles también, una vez finalice, también darle un parte a las autoridades del municipio y del departamento con qué candidatos vamos a participar en este proceso electoral. La Registraduría del Estado Civil solo espera que finalice el tiempo de la modificación de las listas de los partidos políticos. Y el candidato a la alcaldía del municipio de Saravena, Leison Botía, recibió el respaldo del Partido Liberal Colombiano. Dice que Saravena no puede seguir improvisando más. El Partido Alianza Verde recibió el respaldo del Partido Liberal Colombiano para apoyar a la alcaldía del municipio de Saravena, Leison Botía. Allí tratarán estas dos colectividades de quedarse con la Administración Municipal. Mi inscripción inicialmente obedecía a representar los intereses del Partido Alianza Verde en el municipio de Saravena, pero mire que con gran satisfacción y con mucha esperanza, el Partido Liberal decidió, en una decisión mayoritaria de la Dirección Municipal, apoyar mi candidatura a la alcaldía y han querido entregar ese coaval y hacer un acuerdo de coalición a la cual llegamos a un feliz término. Y hoy en día me encuentro inscrito como candidato a la alcaldía de Saravena representando estos dos partidos, el Partido Verde y el Partido Liberal, que fueron los que finalmente terminaron creyendo y confiando en mí para llegar a ser el alcalde del municipio de Saravena. El candidato a la alcaldía de Saravena, Leison Botía, manifestó que Saravena necesita un alcalde con experiencia y no volver a improvisar. Saravena necesita, primero que todo, un alcalde que tenga experiencia, que tenga compromiso, que conozca lo público y que conozca lo político. No podemos seguir improvisando en Saravena con alcaldes que no tengan esa experiencia y por eso fue una de las razones de que se dé esa gran alianza verde-liberal. Tenemos razones suficientes para llevar a cabo este proyecto porque Saravena, primero, necesita una identidad como municipio, además de mucha infraestructura, porque es el pueblo que requiere infraestructura vial, que requiere infraestructura en lo que tiene que ver con el desarrollo agroindustrial, que requiere infraestructura en el tema de educación, pero necesita tener ya, Saravena, una identidad que diga Saravena es la ciudad comercial, Saravena es la ciudad productiva, pero que empecemos desde la administración municipal a darle una identidad. También señaló que el municipio de Saravena necesita que el alcalde le dé confianza a sus habitantes. También necesita Saravena que el alcalde represente, le dé confianza al ciudadano saravenense, que le dé confianza desde la institucionalidad, porque allí hay que recuperar un tema, el tema de autoridad. Saravena es un pueblo que por algunas excusas siempre se ha marginado en el tema de organización, del plan de ordenamiento territorial, de muchas cosas que requiere que se le den un orden Saravena y allí es donde debe llegar un alcalde también que tenga esa experiencia y esa capacidad de dirigir los destinos de Saravena. El líder político indicó que su programa de gobierno estaría recuperando a Saravena como región. También Saravena necesita avanzar en lo que les he dicho en el tema del desarrollo agroindustrial. Les estamos dando a Saravena en mi plan de gobierno una visión de región, recuperar otra vez esa región del Sarare que fue la que nos hizo grande en un tiempo, donde se agrupe esos municipios de Cubará, Arauquita, Fortul, Saravena y por qué no el municipio de Tame también y pensando en una visión regional de Piedemonte, podamos fortalecer lo que tiene que ser el desarrollo agroindustrial. El municipio de Saravena necesita fortalecer el desarrollo agroindustrial en esta municipalidad. Hoy en día cuando los pueblos han crecido casi en iguales de proporciones, donde se ha desarrollado una dinámica económica y comercial en Arauquita, en Fortul, en Tame, en Saravena y en el mismo Cubará, pues tenemos que pensar en algo grande ya y por eso estoy pensando en esa visión regional para empezar en proyectos como ustedes ya conocen que los recursos llegan es por OCA nacional, por OCA regionales, en fortalecer el desarrollo agroindustrial que compile estos cuatro municipios y que nos ayude a avanzar y a crecer. En el municipio de Saravena se escribieron siete candidatos para las próximas elecciones regionales. Y luego del cierre de las inscripciones de candidatos, se realizó el Comité Especial de Seguimiento Electoral. Solo esperan que se cumpla con el tiempo de las modificaciones de listas por parte de los partidos. Se realizó el Comité Especial de Seguimiento Electoral en el departamento de Arauca. Allí la registraduría dio a conocer el consolidado de los candidatos que se escribieron para las próximas elecciones regionales. Este Comité Especial de Seguimiento Electoral nos permitió conocer el número de listas inscritas a las diferentes corporaciones públicas del departamento de Arauca. Ya tenemos un dato de cuántos candidatos a nivel de... O cuántas listas, por lo menos, a nivel de consejos municipales, a nivel de asamblea, cuántos candidatos a las alcaldías, cuántos candidatos a la gobernación, que básicamente es una cifra que puede variar de aquí al 4 de agosto, pero generalmente la variación no es mucha. Puede presentarse algún tipo de renuncia, algún tipo de modificación, pero ya básicamente la cifra no va a variar. Eso era prácticamente el objetivo de la Comisión Electoral del día de hoy. El secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinillas, manifestó que se analizaron los reportes en materia de seguridad por cada municipio. En temas de seguridad, pues analizamos los reportes que dan los comités municipales, que son los que en primera instancia tienen que determinar cómo está transcurriendo la situación en cada municipio y que puede afectar de alguna manera las mesas ubicadas en los diferentes puestos de votación, especialmente en la zona rural. Hasta hoy, pues, hay un par de tranquilidad para toda la comunidad del departamento, en el sentido que no tenemos ningún reporte de las comisiones municipales de seguimiento electoral frente a este tipo de situaciones, y a nivel de comisión departamental todo transcurre normal, o sea que tenemos en cada municipio los mismos puestos de votación y en la zona rural continúan dichos puestos de votación. El funcionario manifestó que los puestos de votación se podrían trasladar según el informe de los comités municipales de cada municipio. Sí, como lo dije anteriormente, esto depende de los informes o de las reuniones de las comisiones municipales, que son las que una vez se analiza la situación particular del municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana, determinan mantener los puestos o hacer las respectivas rotaciones. Ellos hacen el informe directamente a la Comisión Departamental de Seguimiento Electoral y aquí, con los registradores especiales, perdón, con los registradores delegados, se toma la decisión de si se hace el movimiento de la mesa o no, pero esperemos que eso no suceda. La registraduría ha solicitado acompañamiento de la Policía Nacional cuando se presente la modificación de listas de los diferentes partidos políticos. Lo que falta del cronograma electoral va a haber unas fechas especiales, como por ejemplo los sorteos y otras fechas especiales en las cuales puede presentarse aglomeración de personas en la registraduría y pues sí, han solicitado a la Fuerza Pública tener un apoyo permanente de la Policía Nacional en la registraduría para evitar cualquier eventualidad. El próximo 4 de agosto se cierran las modificaciones de listas de los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y la Asamblea Departamental de Arauca clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias. Cinco proyectos fueron aprobados por la Duma Departamental. La Asamblea Departamental de Arauca clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias del presente año. Cinco proyectos fueron aprobados por la Duma Departamental. Al clausurar este periodo de sesiones pues podemos decirle a la comunidad araucana que con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado hemos estudiado cinco proyectos de ordenanza que fueron presentados por el gobierno departamental y que después de sus respectivos estudios se han convertido en ordenanza del departamento unos con algunas modificaciones que se han hecho tanto en plenaria como en comisión pero siempre pues el aporte de la Asamblea va en función de mejorar cada uno de estos proyectos y que sea más eficaz en la solución de cada una de las necesidades. Entonces yo creo que el balance que queremos entregar es muy positivo. Dos proyectos de adiciones de vigencias expiradas que superan los 3 mil millones de pesos eso significa que van a llegar esos recursos en poco tiempo a la mano de los contratistas y así ellos mismos pues van a poder distribuirlo y cumplir sus obligaciones con cada uno de los acreedores con los comerciantes, con los transportadores y siempre hemos dicho desde la Asamblea que eso es lo que queremos que hayan medidas de cómo dinamizar la economía del departamento. Los diputados del departamento de Arauca aprobaron el proyecto de donarle al SENA la infraestructura donde se construyó el Museo de Carmentea. Otro proyecto que es importante es el donarle al SENA un inmueble de propiedad del departamento que es allí donde funciona la bolsa de empleo donde se conoce como el edificio Carmentea. Yo creo que aparte de tener un significado importante se le entrega a esta institución para que ellos puedan tener mayor autonomía, le puedan dar el uso correspondiente y pues puedan desde ahí también el SENA como tal empezar a hacer algunas inversiones. Entonces yo creo que el balance que queremos entregar hoy es positivo y reitero con la responsabilidad que nos ha caracterizado. Para el presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, la Duma le ha dado todas las herramientas al gobernador de Arauca. Yo creo que en el estudio de cada uno de los proyectos, por supuesto que acá se generan diferentes posturas, pero eso es lo que enriquece el debate, el derecho a disentir de cada persona, de opinar y de pensar diferente, pues es lo que hace que transcurramos inclusive horas acá hablando de eso, pero reitero siempre buscando que cada proyecto se mejore, que cada proyecto sea más eficaz en la solución de esas necesidades, como también hay proyectos que no han tenido el respaldo de la Asamblea Departamental o se han retirado por parte del gobierno o se han archivado y pues yo creo que en eso esa es la autonomía que tiene la Asamblea Departamental y en la cual pues nosotros siempre queremos manifestarle al gobierno que esa autonomía nos debe indicar defender los intereses de los araucanos. La propuesta hecha por el presidente de la Asamblea Departamental de condecorar algunos ganaderos fue hundida porque la mayoría de los diputados abandonaron el recinto. Hay que decir que se genera una duda en algunos de los diputados frente a que el día de hoy clausurando el periodo de sesiones no deben haber proposiciones, revisamos el reglamento interno y vemos que el reglamento en ningún artículo manifiesta que no se pueden incluir proposiciones, o sea que está totalmente habilitado este día, este es un día normal del periodo ordinario, por lo tanto hoy sometimos a tercer debate, fue aprobado en tercer debate tres proyectos, o sea que es una sesión muy normal, lo consultamos con los jurídicos de la Confederación Nacional de Diputados que son los que nos hacen los acompañamientos en aclarar todos estos temas, nos manifiestan que no hay ningún problema, pero pues hay unas posiciones de algunos diputados la cual yo respeto en decir que ellos no la votan. El coro se rompió porque siete diputados del Departamento de Arauca abandonaron la sesión del segundo periodo de clausuras. El coro se rompió no la votan. Gracias.